Esta noche nadie pasará comida. ¡Será una noche genial! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Alto ahí! Amo esta parte de mi trabajo. ¡Sin comida! ¡Pero... ¡Dame eso! ¡Directo a la basura! ¡Wow! ¿Qué hago a fiestas? ¡Es el mejor trabajo de todos! ¡Feliz novidad! ¡Alto, Santa! ¿Eres real? Parece que comiste demasiadas galletas. Solo bromeo, señor Kloos. ¡Entra! ¡Grocios! ¿Por qué tan feliz? ¡Esta fiesta aburre sin comida! ¡Santa tiene una sorpresa! ¡Wow! ¡Caramelos! ¡Jo, jo, jo! ¡Asombroso! ¡Santa no termina! ¡Dame! ¡Es mío! ¡Mi favorito! ¡Que empiece la fiesta! La última letra. Te tardaste a relajarse después de tanto trabajo. ¿Quién dejó una balanza aquí? ¡No dolerá ver cuánto peso! ¡Debe estar mal! ¡Sabía que no debí comer esa rosquilla! ¡Debo hacer algo! ¡Se irán! ¡No puedo ser tentada! ¡Zona libre de dulces! ¡Mi cintura lo agradecerá! ¡Solo bocadillos saludables! ¡Listo! ¡Mejor! ¡Tomaré una selfie! ¡Oh! ¡Una notificación! ¿Fiesta sin dulces? ¿Brumea? Bien, sigue siendo una fiesta. Sin embargo, tal vez lleve algunos dulces. ¡Lo valdrá! ¡Derrito las paletas! ¡Ahora abierto en mi funda! ¡Estos colores se ven geniales! ¡Ahora a reposar! ¡Caramelo secreto! Nunca comí apio en una fiesta. ¡Hola, chicas! ¡Llegaste! ¡Toma un poco de apio! ¡Oh! Voy a saludar. Pero ahí dejé apio y también tomate. Mi teléfono se ve mejor. ¡Quiero probar! ¡Sí, compártelo! ¡Calma! ¡Tengo repuestos! ¡Aquí tienen! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Lama en fundas de teléfonos? Necesito amigas nuevas. Pero si todos lo hacen, yo también debería. No lo entiendo. ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Nada! ¡Qué emoción! ¡Esta es la mejor fiesta! Quieta mientras te escaneo. Estás limpia. Ve. Siguiente. ¡Alto! Tienes dulces. No pasarás. ¡Sin dulces! ¡No lo sabíamos! ¿De verdad? A un lado. ¡Oh, vamos! Oye, sé cómo colar nuestros dulces. ¡Es una gran idea! ¿Tienes dulces? Oye, ¿qué es eso? Disculpa. Permiso. Nada que ver aquí. Ya casi. Disimula. ¿Por qué paramos? Oh, ¿puedo ayudarles? Hablemos de esto. ¿Qué dije? ¡Sin dulces! Creí que funcionaría. ¿Plan B? Funcionó. Impedí los dulces. Oye, Bravucón. ¿Me ayudas? Me perdí. Debo ir a la tienda. Estás aquí y la tienda está justo abajo. ¡Dulce! ¡Alto ahí! Y atrás. Es inútil. Es un Bravucón brillante. Un minuto. Dame esa galleta. ¡Lo tengo! La pondré bajo mi vestido y la ataré con esta banda. Pondré otra aquí. Parece que es parte del vestido. Vaya, qué astuta. Voy a distraerlo. Mira. ¡Genial! ¡Vamos! ¿Están de vuelta? Lindo vestido. Oye, dame esa piruleta. ¡Nya, nya! ¡Qué cruel! Solo entra. Una paleta. Este trabajo tiene sus ventajas. ¡Lo hicimos! Así es. Esta lengua dulce funcionó. ¿Debería ser una chef? Tengo todos los movimientos. ¡Al fin! Revuelve un poco. ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Oh, mi teléfono! ¿Hola? Ajá. ¡Bien! ¡Guau! ¿Qué es ese olor? No está mal, pero necesito un ingrediente extra. Esto servirá. Ahí viene. ¡Sí, eso suena genial! ¡Nos vemos! Creo que ya está listo. Ahora ponerlo en los moldes. ¡Perfecto! Pongo los palitos de paleta y solo debo dejar que se enfríen y se fijen. Estos se ven tan deliciosos. Ya está listo. Ha sido un trabajo duro. Estoy cansada. Debería descansar un poco. ¡Oh, qué bonito árbol! Estos regalos se verán muy bien debajo de él. ¡A la siguiente casa! Esto es un trabajo hambriento. ¡Oh, espera! ¿Qué es ese delicioso olor? Me recuerda a la cocina de la señora Klaus. ¡Mmm! ¡Paletas! ¡A Santa le encantan las paletas! ¡Espera! Debería tomar algunas para después. Debería ser suficiente. ¡Sabe bien! ¡Un sabor interesante! ¡Caliente! 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 ¡Me voy de aquí! ¡Nunca volveré! ¿Oíste algo? ¡Santa Estado! ¡Vaya! ¡Hora de preparar el siguiente juego! ¡Usaré algo de este tinte para alimentos! ¡No demasiado! ¡Allí! ¡Mejor entrega esto! ¡Wow! ¡Una tarjeta de Navidad! Estas luces están tan enredadas. Me pregunto de quién será. Bueno, ¿quién la envió? No estoy segura de que este sea el tipo de tarjeta que queremos recibir. ¡Estará bien! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Espera ahí! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¿En serio? No creo que ese sea mi color. Ya sabes, me queda bien. ¡Ahora estás lista! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Buena suerte! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ya lo sé! ¡Van en los platos! ¿Qué plato? ¡Este! Y este puede ir en el amarillo. ¡Averigüémoslo! ¡Sí! ¡Tengo razón! ¡Oh! ¡Para mí es tan lindo! ¡Quiero un peluche! ¡Pondré este aquí y ese puede ir ahí. ¡Pondré este aquí y ese puede ir ahí! ¡Vamos! ¡Pensé que estaría bien! ¡Cuidado! ¡Tengo alergia! ¡Achú! ¡Eso hace cosquillas! ¡Prueba la otra botella! ¡Ok! ¡Y aquí va! ¡Es azul! ¡No! Aunque fue divertido. ¡Oye! ¿Te importa? ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Lo hice bien! ¡Uy! ¡Soy tan grande! ¡Guau! ¡Gracias, Santa! ¿Teléfono? ¡Aquí! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! No se acepta ropa normal. Solo atuendos navideños. Esto no es muy festivo. No puedo pasar. Suerte la próxima. ¡Ah! Otra noche rechazando gente. Amo mi trabajo. ¡Ah! Eso no suena bien. ¡Debo comer algo! ¡Esta paleta es tan deliciosa! Aunque es Navidad. ¡Hola! ¿Eso es una paleta? ¡Tómala! ¡Para ti! ¡Es un milagro de Navidad! ¡Gracias! ¡Eso me da una idea! ¡Si me permites! ¡Guau! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Claro! ¡Lista! Primero aplica pintura blanca. Un toque de azul. Mezclo con mi esponja de maquillaje. Ahora lo divertido. Usa azul junto a los ojos. Pon brillos a los párpados. ¡Se ve genial! Repite al otro lado. Ahora pinta tus cejas de blanco. Y un lápiz de maquillaje blanco para los detalles. Nunca son demasiados brillos. No olvides los labios. Más brillo aquí. ¿Casi listo? ¡Un disfraz refrescante! ¡Hora de la fiesta en uno, dos, tres! ¡Guau! ¡La mejor noche de mi vida! ¡Guau! ¡Amo tu disfraz! ¡Te ves increíble! ¡Listo! Ahora sabrán que no se aceptan dulces. ¡Hola, compañero de guardia! ¡Alto! ¡Alto! No puede ser, aunque estoy cansado. Es real. Y estás cansado. Muy bien. ¡Muévete así! No hay problema. Un momento. Admito que eres muy apuesto. ¡Funcionó! ¡Despacio! ¡Ah! ¡Tan cerca! Dulces. ¡Odio los dulces! ¡Ven aquí! Suéter, peluca. ¡Lo sabía! ¡Fue un error! ¡Ah! Disculpe. Yo ya me iba. No vuelvas a hacerlo. Creo que lo perdí. Ya no usaré esto. Esto sí servirá. Rompo el caramelo en dos. Usa masilla para fijarlo a tu mejilla. Haz lo mismo con la otra punta en la mejilla opuesta. Usa base para combinar con tu tono de piel y disimular. Cubre por completo. Luego, un poco de rojo para la sangre. Repite al otro lado. Un poco de sangre goteando lo hará más realista. ¡A embellecerme! Con sombra de ojos. ¡Listo! ¡Se ve genial! Falta un disfraz bonito. ¡Hola! Vine a festejar. Ah, ¿estás bien? Parece que... ¿Acaso... No me siento bien. Ah, lo siento. Te ayudaría, pero quiero bailar. Ah, una noche tranquila. Quería esto. ¡Ah! Vacío. ¡Qué decepción! ¿Qué más puedo comer? Vacío también. ¿Qué más tengo? ¿Y esto? ¿Fiesta navideña? La había olvidado. Si me doy prisa, llegaré. Cambio rápido. Pero no es festivo. Ah, esto servirá. Llevaré algunos bocadillos. Oh, esto y esto. Se ve bien. Y recuerda, si veo algún dulce, ¡detención! No quiero un castigo. Mejor los dejo aquí. Pero los amo. Espera, ¿mi gorro? Esto será útil. Toma un gorro de santa y algodón de azúcar. Ponlo en la parte exterior del gorro. Nadie lo sabrá jamás. ¡Alto ahí! ¡Entrégalo! Dame el dulce. Ve. Nunca aprenden. Espero que funcione. El sombrero más sabroso. Ok, con calma. ¡Alto! Déjame verte. No veo ningún dulce. Pero huelo algo dulce. Ese es mi... Perfume. ¡Achú! Entra. Ve. Funcionó. Digo, gracias. Pensé que sería una fiesta. ¡Qué aburrido! ¡Oye! ¡Feliz Navidad! ¡Uh! ¿Querían diversión? ¿Por qué tan feliz? ¡Prueba esto! No comeré tu sombrero. ¡Bien! O está loca o eso es dulce. ¡Sírvanse, chicas! ¡Mmm! ¡Algodón de azúcar! ¡Rico, ¿no? Hola, señoritas. Abran las bolsas, por favor. Está bien. Vamos. Tal como pensaba. Sin comida. Por favor, ¿no puedes ignorar esa tonta regla? ¡Ah, qué lindas caras! No. ¡Malo! ¿Qué hacemos? ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Entra! ¡Gracias! Oye, almorcemos. ¡Claro! Pero ella tenía... ¡Nosotras! ¡Ah, hola! Oye, amigo. Entraremos con nuestros dulces. No puedes pararnos. Enojaste a las chicas equivocadas. Llama a tus gerentes. ¡Y sus gerentes! ¡Oh, me quejaré por correo! ¿Quién te crees que eres? Me aburren. ¡Acabaste! ¡Oh, no lo hiciste! ¡Alto! Tengo una idea. ¡Wow! ¿Sentada? Usemos tu cabello de escondite. Debiste decirlo antes. ¡No te muevas! ¡Casi lista! Solo debo atarlo. ¡Listo! Pondré algunos accesorios. ¡Se ve festivo! ¡Hecho! Un tierno detalle con sorpresas. ¡Qué lista! ¡Vaya! Esto es pesado. ¿Qué tal me veo? ¡Perfecta! ¡Aquí va! ¿Ustedes de nuevo? ¡Sus bolsas! ¿Contento? Ok. Entren. ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Rápido, entra! Es un gran peinado. ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Una fuente de refresco! ¡Genial! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sírvanse! ¡Hola! Vine a la fiesta. Ah, ¿con ese look? Sí, claro. Ve los letreros. Normal. Navidad. ¡Genial! Ya sé qué hacer. ¡Un segundo! Bonito, ¿cierto? Siempre lo llevo por si acaso. Es mi día de suerte. ¿Puedo ver tu antifaz? ¿En serio? Ok. Si quieres, puedo hacerte uno. ¡Mira! Mira. ¡Mi antifaz! ¡Me llevó una eternidad pintarlo! No puedes pasar. Eres un Grinch. ¡Esperen! Tu suéter me da una idea. A ponerme creativa. Me pondré pintura blanca en las mejillas, la frente, el mentón y la nariz. Luego esparzo hasta cubrir mi cara. Siguiente parte. Usaré pintura marrón para crear bordes. La esponja de maquillaje ayuda a difuminar. Pondré junto a mis ojos y difumino con cuidado en los párpados. Un lápiz de maquillaje ayuda con los pequeños detalles. Repasa las líneas con más pintura marrón. Destaco mis pestañas. Pintura roja para mi nariz. ¡Me hace cosquillas! No olvido los labios. Ahora los toques finales. ¡Listo! Soy un lindo reno. ¡Listo para la fiesta! Espero que Santa venga. ¡Gracias! ¡Regresé! ¡Guau! ¡Es un disfraz de Navidad! ¿Quieres una selfie? ¿Puedo entrar? ¡Oh, claro! ¡Diviértete! ¡Hola! ¿Puedo pasar? Veamos. ¿Y bien? Deberías ver el letrero. ¡Oh, rayos! ¿Qué haré ahora? ¡Cuidado! Voy a pasar adornos importantes a un lado. Todos mis amigos están ahí. ¡Oigan! Se me ocurrió una idea. Esto es ideal. ¿Qué es eso? A un lado, nueva entrega. ¡Alto ahí! Algo no está bien. ¡Bú! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yo ya me iba! Pensé que funcionaría. Plan B. Será mucho mejor, créanme. Tomo un lápiz de maquillaje. Dibujo sobre mi párpado así. Agregó líneas con un lápiz blanco. Las repaso bien. Usa varios colores para los detalles extra. Ahora los brillos. Los brillos dorados lucen geniales. Pero falta mi cabello. Usaré esta dona. Comienza con la más grande y después la pequeña. La cubro con mi cabello. Esta cinta ayudará. Otra cinta más. Solo debo ajustar mi cabello. Una horquilla para más seguridad. No olvido el tinte. Adornos para el árbol. Una estrella para el toque final. Esto es mejor que arreglar un árbol de Navidad común. Probemos de nuevo. ¡Guau! Te ves genial. Vaya disfraz. Entra ahí. ¡Oh, gracias! ¡Gracias, Santa! ¡Whisky! ¡No puede ser! ¡Santa está aquí en verdad! ¡Santa! ¡Dios mío! ¡Hola, Santa! Estoy tan emocionada. Espero que hayan sido buenas chicas. ¡Mío! ¡No! ¡Mío! 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 ¡Santa se está mareando! ¡Sonría, Santa! ¡Santa necesita cambiar su lista! ¡Espera! ¡Quiero salir en la foto! ¡No puedo esperar a conocer a Santa! ¡Será divertido! ¡Oh, sí! ¡Será divertido para mí! Toma algo de colorante artificial. El verde es muy festivo. Luego quita la tapa y usa una jeringa para sacar algo de colorante. Toma un dulce y luego usa la jeringa para inyectar el colorante en el caramelo. Ahora solo queda volver a meter el dulce en el envase. ¡Que comienza la diversión! ¡Oh, hola! ¿Quieres un caramelo? ¡Sí! ¡Me encantan los dulces! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias, amigo! ¡Hola, Santa! ¡Me alegra verte! ¡Miren a la cámara! ¡Sonrían! ¡Esto será una gran foto! ¡Wow! ¡Mira los regalos! ¡Me pregunto qué es! ¡Vamos a abrirlo y echar un vistazo! ¡Espera! ¡Será para mí! ¡No! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Chicas, basta! ¡Aún no es Navidad! ¡Pero mamá! ¡Bien! ¡Esperaremos! ¡Esa fue tu culpa! Podría haber visto lo que había en ese regalo. Tal vez espero hasta que todos estén dormidos. Podría ver lo que hay en el regalo. ¡Wow! ¡Sí que ronca! ¡Tan son una linda! ¡No! ¡Despierta! ¡El regalo! ¡Concéntrate! ¡Necesito más café! ¡Debo mantenerme despierta! ¡No está funcionando! ¡No! ¡Sabía que ella se dormiría primero! ¡Duerme bien! ¡Hora de darle un pequeño regalo! ¡Esto será épico! ¡Parece nieve! ¡Ja! ¡Se lo merece! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta! ¡Ja! ¿Qué? ¡Mis pies! ¿Y por qué huelo a crema? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres ridícula! ¡Ja, ja, ja! ¡Has arruinado la Navidad! ¡Ja, ja! ¡Hora de tu santo secreto! ¡Por favor, que sea alguien bueno! ¡Tu turno! ¿Debo hacerlo? ¡Genial! ¡Tenía que ser ella! ¡Esto es tan emocionante! ¡Wow! ¡Soy tan afortunada! ¡Tengo una idea! Todo lo que necesito es este globo y algo de leche. Llena el globo con la leche. ¡Con cuidado! ¡No se puede desperdiciar! Luego pondré esta caja. Dobla la parte superior del globo sobre el lado de la caja y usa la tapa para mantenerlo en su lugar. Lo pondré en esta caja más grande. Este moño hace que se vea muy bonito. Espero que le guste. ¡Uh! ¡Esto se ve bien! ¡Adiós, mami! ¡Wow! ¡Mira ese enorme regalo! ¡Todo para mí! ¡Gracias, amigo invisible! ¡Oh! ¡Otra caja! ¿Bien? ¿Otra? ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Espero que te haya gustado! ¡No! ¡Por qué alguien haría esto! ¡Ja, ja! ¡Funcionó! ¿Tú? ¡Estoy impresionada! Espero que Kevin esté aquí. ¡Oigan, alto! ¡Sin comida ni bebida! Si me mienten, lo sabré. ¿Es necesario? Las reglas son las reglas. ¿Qué escondes en tu bolso? ¡No es lo que crees! ¡Dame eso! ¿Dulces? Olvídalo. No mientras yo esté. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Yo los salvaré! ¡Resistan! ¡Ah! ¡Dulces a mí! ¡No! ¡Caigan en mi boca! Eso fue gracioso. ¡Escanemos a tu amiga! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Cuánta tensión! Bueno, todo en orden. ¡Uh! No se excedan, ¿sí? ¡Eso les enseñará! ¡Qué manera de comenzar la noche! ¡Tranquila! ¡Seca esas lágrimas! ¡Mira mi zapato! ¿Ah? ¡En el tacón! ¿Lo ves? ¿Cómo se te ocurrió? ¡Eres una genio del escondite! ¡Mira ese arcoiris! ¡Es lo mejor que he visto! ¡Listo! ¡Nomás cabello enredado! ¡Hora de un buen dulce! ¡Delicioso! ¡Ay, Gaby tiene dulces! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Justin me está mirando! ¡No puedo creer! ¡No es tan apuesto! ¡Hola! ¡Nos vemos, Gaby! ¡Oh, Gaby! ¿Qué? ¿Se irá así sin más? ¿Quieres un poco? ¡Aquí tienes! ¡Todo para ti! ¡Gracias! ¡No puedo creer que le haya dado mis dulces! ¡Oh! ¡Au! ¡Mi cepillo! Pero esto podría ser bastante conveniente. ¡Puedes esconder dulces en tu cepillo! ¡Entran perfectamente en las cerdas! ¡Entren dulces! ¡Y ahora las cerdas van en su lugar! ¡Tarán! ¡Perfectamente escondidas! ¡Cuando tengas un antojo de azúcar! ¡Sólo cepillate! ¡Y regálate una pequeña recompensa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gaby está comiendo algo! ¡Dame un poco! ¿Mmm? ¡No tengo nada! ¡Como digas! ¡Mmm! ¡Alto! ¡No se permite comida! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sí! ¡Eres bueno! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Oh no! ¡No se permite comida! ¡Van a descubrirme! ¡Oh! ¡Me queda mucho todavía! ¡Ah! ¡Su pelo! ¡Se ve similar, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Piensa rápido! ¡Por supuesto! ¡Rastas verdes! ¡Aquí vamos! ¡Puedes pasar! ¡Yo! ¡Ya voy! ¡Si tienes comida, voy a encontrarla! ¡Calma! ¿Sí? ¡Prohibida la comida, no hay problema, amigo! ¡Vine aquí a divertirme, no a colar bollos sabrosos! ¡Escucho tus reglas! Yo no soy un tonto, solo déjame entrar, seré bueno, ya verás. ¡Oh, sí! ¡Eso es muy bueno! ¡Prohibida la comida! ¡Eso fue genial! ¡Pasa! ¡Oye! ¡Lindo pelo, amigo! ¡Sí! Bueno, sabe aún mejor. ¡Wow! ¡Dímelo a mí! ¿Puedo? ¡El verde es mi favorito! ¡Mmm! ¡Qué aburrida! ¡Ya sé! ¿Quién es una linda rata? ¡Vamos, pequeña! Primera etapa del plan. ¡Eso es! ¡Funcionó! ¡Genial! ¿Cómo voy a leer ahora? Menos mal tengo esta linterna. ¡Wow! ¡Hola! ¿Por qué lo hiciste? Perdón, vine por las luces. Por fin, no puedo hacer nada, como leer o hacer un crucigrama. ¡Ve! ¡Hola, por aquí! ¡Mis ojos! ¡Ups! Tengo unas herramientas aquí. ¡Oh, estas! ¿Cuántas opciones? ¡Es mi trabajo! Mejor vuelvo a lo mío. Es buena su trabajo. ¡Mmm! Debería divertirme. ¿Y ahora qué? ¡Uah! ¡Rata! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Muy bien, clase! ¡Wow! Estas ecuaciones demandan mucho alimento para el cerebro. ¡Ah! ¡Qué bueno que tenemos estos bocadillos! ¡Hm! ¿Acaso escuché a alguien comer? Pero es difícil cuando la comida no se acepta en clase. Pero descuida. Colar comida es mucho más fácil de lo que crees. ¡Muy bien! Esta parte es difícil. ¡Mucha atención! Sería más divertido con comida. Cierto. Ya deberíamos almorzar. Sí. Que sea lo más rápido posible, por favor. ¡Vaya! Dios te impidió pizza. Suficiente para todos. ¿Qué es ese olor? Ahm. No olemos nada, profesor. Solo hay que ser muy sutil. Anoten esto. Si quieres comer en clase, recuerda bien estos trucos. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! Hay algo muy sospechoso aquí. Recuerda, nadie podrá detenerte. Estar enferma es lo peor. Veamos si tengo fiebre. No, no saldré de cama pronto. Bien podría probar algo de azúcar. ¡Sofía! La Coca-Cola solo te hará sentir peor. Solo té y agua, ¿entiendes? Pero si acabo de abrirla. No me extraña que sigas enferma. Escucha a tu madre. Confía en mí. ¡Ochí! Espera. Mi escondite es secreto. Cualquier niña inteligente tiene uno. ¡Oh, la bondad azucarada! ¡Qué sonido tan bello! ¿Dónde pongo esto? Mi bolsa de agua caliente servirá. ¡Sí! Primero vacía bien el recipiente. Luego vierte la soda en su interior. ¡Eso bastará! Pega un popote de plástico por dentro. Para su olvido secretos. Deslízalo hasta la manga. Y fuera de tu camisa. Bien, veamos si funciona. Nada como penicilina de Coca-Cola. ¡Delicioso! Aún te sientes mal, ¿no? Solo descansa un poco. Gracias, mamá. ¿No hay moros en la costa? Tal como recomendó el doctor. Comer dulces en clase es genial. Siempre que el profesor nos sepa. ¿Y ese ruido? ¡Hay un comedulces frente a mí! No tan rápido. ¿Sabes que la comida se prohíbe aquí? ¡Ah, no! ¡Qué lástima! Me van a sacar canas, niños. No puedo confiar en ninguno, ¿verdad? ¿Puedo hablar con usted un minuto? Será mejor que se comporten. ¿Crees que le diga a mamá? Oye, ¿y si los recuperamos? ¿Qué? Ni siquiera está aquí. ¿Ves esto? ¿Qué? ¿No se parece mucho a esto? ¿Ves? Son casi indistinguibles. ¡Eso es brillante! Mejor me apuro. Los acomodo como tizas. ¡Y uno! ¡Ya viene! ¡Oh! ¡Bien! ¿Quién quiere intentarlo? Sofía, por favor, ven. Nunca me emocionó tanto responder. Esta tiza grita mi nombre. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¿Qué? ¡Con ambos puños ahora! ¿Cuántos comeré de una vez? Sofía, dame eso ahora mismo. Bueno, fue divertido mientras duró. ¡Ahora sienta tu trasero! ¡Es increíble! ¡Es bueno! ¡Alto! ¡Veamos! ¡Vamos! Oye, no estás escondiendo comida, ¿verdad? ¿Qué hay de ti, señorita? ¿Qué hay debajo de tu brazo? ¡Dámelo! ¿Estabas escondiendo todo eso? ¡Nos vemos! ¡Eso es horrible! ¿Qué hay con esos raritos? ¡Oh, hola, guapo! ¡Ambos tenemos cadenas! La tuya es realmente genial. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dame tus chocolates! ¡Confía en mí! ¡Ya vuelvo! ¿Ok? ¡Aquí tienes! ¡Lo hice para ti! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh, esa cadena es increíble! ¡Es única! ¡Adelante! ¡Es increíble aquí! ¡Y mira mi magnífica joya! ¡Podría comer un pequeño aperitivo! ¿Cuál vas a elegir? ¡Este! ¡Chinchín de chocolate! ¡Hombre! ¿No son los mejores? Y pensar que casi no entramos. ¡Oye! ¡Es mi canción favorita! ¡Hola! ¡Uno, por favor! ¡No entrarás con eso! ¡Pero acabo de comprarlos! ¡Qué desperdicio! ¡Vamos, Kevin! ¡Seguimos! ¡Uy! ¡Temo que es un gran no! ¿Ninguno de ustedes lee? ¿Le molesta darme un asiento de pasillo? ¡Se ve doloroso! ¡Adelante! ¡Entra! ¡Oigan! Para esto, apila rollos de cinta. Luego, pégalos juntos. Despega la cinta. Y pega esta botella encima. Cubre todo con gasa. Envuélvela para que no se vea a través de ella. Parece un yeso real, ¿ves? ¡Alto machote! ¡Déjame tomar eso! ¿Ves esto? Toma una camiseta y tus bocadillos. La cinta adhesiva doble cara los pegará a la tela. Pon tantos como puedas. Ahora, ponte la camisa. ¡Qué listo, eh! ¡Está pesando! ¡Oye, Kevin! ¿Listo para esto? Parece una locura, Sofía. ¿Quieres comerte uno de mis músculos? ¡Es como un sueño! ¡Somos los maestros de los bocadillos! ¡Ah, gracias! La gente se da cuenta. ¡Ay, esta clase es tan aburrida! ¡Sí, por fin! ¡Se acabó! ¡Sí, almuerzo! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ay, que hiciera algo de comer! ¡Uy, miren lo que tiene ella! ¡Esperé mucho por esto! ¡Ah, qué! ¿Por qué me miras? ¡Tengo mucha hambre! Bueno, pues come tu almuerzo. ¡Ah, espera! ¡Mira esto! ¡No es comida! ¡Es mi tortuga bebé Torni! ¡Oh, cielos! ¡Es tan pequeña y bonita! ¡Lo sé! ¡Es tan pequeña que no podía dejarla sola! ¡Oh, no! ¡El profesor nos ve! ¡Comeré para que no sospeche nada! ¿Por qué no comes tu almuerzo? ¡Oh, supongo que comeré! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, Torni! Bueno, parece que sí comes. Ok, de vuelta a mi comida. ¡Uf, estuvo cerca! ¡Calma, Torni! ¡Nunca te comería! ¡Eres mi pequeña princesa tortuga! Muy bien, llegué a mi salón. Y no se aceptan mascotas. Pero tengo un plan. ¿Cierto, melón? ¡Genial! ¡Eres invisible! ¡Ahora es mi turno! ¡Con tecnología de camaleón! ¡Muy bien, tengo lo necesario! ¡Es hora de vestirme! ¡Aquí vamos! ¡Listo para mi capucha! ¡Sí, a tocar el botón! ¡Listo! ¡Soy invisible! ¡Al igual que melón! ¡Bien! ¡Es genial! ¡Solo queda ir al salón! ¡Pero sin hacer ruido! ¡No quiero que nadie me vea! ¡Oh, no! ¡Que no se diera cuenta! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Hay alguien ahí? ¡No veo nada! ¡Tal vez lo imaginé! ¡Oh, sigo aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado! Muy bien, continuemos Tendré que ser más cuidadoso que antes ¡Oh, no! ¡Ese burrito del almuerzo no me cayó bien! ¡Mi estómago! ¡Oh, me siento mucho mejor! ¿Qué? ¿Qué es ese olor? ¿Soy yo? No creo que no Tal vez la basura ¡Uy! No puedo creer que funcione Soy como un superhéroe O un superespía Allí está la puerta Ya casi entro Debo abrirla ¿La puerta se abrió sola? Supongo que no ¡Sí! ¡Lo hice! Entra al salón de clases Gracias por la ayuda, Melón ¡Directo al pupitre! No le digas a nadie cómo lo hicimos Oigan, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Una obra de teatro esta noche! ¡Vayamos! Oye, ¡alto! No puedes pasar con comida Podrás comer después del show ¡Alto! No tengo nada Ya lo veremos ¡Te atrapé! ¡Ay, no quiero tener problemas! Vamos, entra de una vez Creo que puedo inventar algo Esto va a ser muy épico Primero saco mis brazos de las mangas Cubre tu mochila con un suéter como este ¡Y estarás listo! Solamente falta el toque final ¡Oh! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡El plan perfecto! ¿Falto ahí? ¿De acuerdo? ¡Cayó! ¿Qué comiste, Gabi? ¡Es mi mochila! ¿Quieres comer bocadillos? ¡Oye! ¡Danos un poco de eso! ¿Sí? ¡Bien! ¡Lo que necesitaba! ¡La función va a comenzar! ¡Lo hicimos! ¡Pasó de moda! ¿Otra vez olvidé almorzar? ¡Por suerte tengo un escondite! ¿Podré hacerlo? La última vez tuve problemas ¡Cielos! ¡Sí! ¡Estás despedido! ¿Aún no te vistes? ¿No vio mis dulces o sí? ¿Qué? ¿Es ahora o nunca? ¡Mi micrófono! ¡Los esconderé aquí! ¡No será fácil! ¡Pero lo tengo! ¡Con la tapa no son visibles! ¡Wow! ¡Los quiero a todos! ¡Hora de un dulce secreto! ¡Me comeré uno! ¡Mejor sigo cantando! ¡Mi espalda! ¡Me duele todo! ¿Puedo ayudarte? ¡Quiero ver a mi amiga! ¡Oh! ¡El embarazo es duro! ¡Oh! ¿Embarazada? ¡Pensé que estabas gorda! ¡Ajá! ¡No falta mucho! ¿Puedo ir al bebé? ¡Guau! ¡Debe estar haciendo ejercicio! ¡Sí! Bueno, mejor me voy. ¡Oh, claro! ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Me alegra verte! ¡Shh! ¡Soy yo disfrazado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Entiendo! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Tarán! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Hay más de eso! ¡Eres un lindo escáner! ¿Ah? ¿Qué pasa ahí dentro? ¡Rápido! ¡Actúa natural! ¡Algo no está bien! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Él! ¡Digo! ¡Ella está en labor de parto! ¿Ya viene? ¡Calma! ¡Yo me encargo! ¡También soy médico calificado! ¡Saquemos al bebé! ¡Esa no la vi venir! ¡Ok! ¡Respira! ¡Así! ¿Qué hacemos? ¡No me mires! ¡Finge dar a luz! ¡Bien! ¡Puedo sentir al bebé! ¡Creo que puedo ver al... ¡Pensé que había un bebé! ¡Es una niña! ¡Se llama Dulce! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Adiós, pequeña! ¡Qué nombre tan lindo! ¡Alto ahí! ¡Voy a entrar! ¿Señorita? ¿No sabes quién soy? ¡Alto ahí! ¿Yo? No tienes comida, ¿verdad? Nadie me dice qué hacer. ¿Me reconoces ahora? ¿Y eso qué? Yo también estoy en la pared, ¿ves? Entonces, ¿tienes comida o no? ¡Brazos arriba! ¡Vamos! ¡Veamos! ¡Se ve bien! ¡Soy el chico malo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Pensé que nunca pasaría! ¡Esta cosa se va! ¿Ah? ¡Espero un minuto! ¡Esa no era una cantante famosa! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mi favorito! ¡Uh! ¡Soy tan lista! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Mejor guárdame pizza. ¡Hola! Dejaré esto para mi novio. ¡Hola, cariño! Tengo el cactus que querías. ¡La, la, la! ¡Oh, sí! ¡Oh, hola! Él no es malo. Recuerda, sin comidas ni bebidas. ¡Oh, ya sé! ¿No te comerías un cactus, verdad? ¡Au! ¡Punteagudo! ¡Ja, ja! ¡Qué tonta! ¡Ok, déjalo! ¡Bebé! ¡Funciona! Digo, ah, adiós. No me fío de ella. Echemos un vistazo. ¡Huele a cactus! Parece un cactus. ¡Estas rocas son dulces! ¡Lo sabía! ¡Haré un cambio! ¡Aquí tienes! ¡Mil dos! ¡Ah! ¡Mi cactus! ¡Mi cactus! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Disfrutaré esto! ¡Ah! ¡Mi lengua! ¡Parece un puerco spin! ¡Ah! ¡Duele tanto! ¡Ayuda! ¡Enfermera! ¡Doctor! ¡Mami! ¿Cuál es su problema? ¡Qué divertido! ¿Quieto? ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso duele! ¿Qué tienes ahí? ¿Un gato? ¡Oh, no, no! ¡Conoces las reglas! ¡No se aceptan mascotas en clases! ¡Sin excepciones! ¡Tendrás que llevártelo! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¿Qué haremos, Peter Keeter? ¡Qué malvado! ¡No puedo creer que no te dejará pasar! ¡Un minuto! ¡Mira mi adorno! ¡Y mi mochila! ¡Podría funcionar! ¡Muy bien! Pongo la mochila, media esfera y un lápiz. ¡Dibujo la forma en la mochila! ¡Perfecto! ¡Ya hice el círculo! ¡Corto la forma! ¡Ahora pegamento! ¡Hago una línea por el círculo! ¡Esto será suficiente! ¡Perfecto! ¡Casi termino! ¡Ahora pego la mitad de la esfera! ¡Puede mejorar! ¡Pondré unos adornos! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡A la mochila, Peter Keeter! ¡Irás en mi espalda! ¡Mira por la ventana si quieres! ¡Hola! ¡Volví! ¡Lista para mi clase! Hmm... ¿Segura que ya no tienes ese gato? Bueno, no lo veo. Ok, puedes pasar a la clase. ¡Sí! ¡Entré con mi mochila! O sea que Peter entró. ¡Oh, cielos! ¡Tu gata es tan linda! ¡Oh, no! ¡El profesor! ¡Escóndala antes de que la vea! Muy bien. Parece que ya es hora. ¡Uy! Espero que no la encuentre. Comencemos la clase de hoy. ¡Uy! Parece que me salvé. No sospechan nada. ¡Oh, no! ¡Peter Keeter! ¿A dónde fuiste? Tranquila. La encontraremos. ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Por allá! ¡Peter Keeter! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿Ah? ¿Y ese ruido? ¿Hay algo que deberías saber? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Un gato! Sabía que tramabas algo. Lo siento. ¡49, 50! ¡Casi olvido esto! Y mis dulces para la clase. Aunque la última vez... ¡Hora de mi dosis de azúcar. ¡Hora de mi dosis de azúcar! ¡Vamos! ¡Solo uno! Bueno. ¡Uno y ya! ¡David! ¡David! ¡Dije que uno! ¡No puedo creerlo! ¡No dejaré que se repita! ¡Debo ser más sigilosa hoy! ¡Quítale las cerdas a un cepillo normal! ¡Y mete tus dulces favoritos! ¡Vuelve a colocar las cerdas! ¡Solo me cepillaré! ¡Nada raro por aquí! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de un dulce! ¿Qué estás mirando, David? ¿Crees que esos alienígenas son reales? ¿Son tan viscosos? ¡Oye! ¿Ya se acabaron? ¡Ahora no, Chloe! Muy bien, crisis evitada. ¡Qué bueno que traje esta delicia! ¡Ay! ¡Por fin puedo relajarme! ¡Esto es vida, ¿no? ¡Qué nave tan genial! ¿Es una broma? ¡Acabo de llenarlo, David! ¡No pude comer ni uno solo! ¡Debo hacer algunos cambios! ¡La clave está en el engaño! ¡Dos tazones! ¡Dos tazones se transforman en dos! Bueno, ya sabes. Podría acostumbrarme a esto. ¡Muy bien! ¿Qué me perdí? ¡Ah, si me disculpan! ¡Hola, delicia chocolatosa! ¡Oye! ¿Dónde están los dulces? ¿Cuándo pasó eso? ¡Mmm! ¿Cómo no lo noté antes? ¡Mi cuento marcha bien! ¡Hola, David! ¡Ah, cuánta discreción! ¡Puedo ver tus M&M's! ¿Acaso cree que es sutil? ¡Ah, qué viaje tan largo! ¡Están listos para el examen! ¡Te ves bien, Chloe! ¿Mis ojos me engañan? ¿O tienes dulces escondidos? ¡Debes creer que soy muy tonta! ¡Ah, rayos! ¡Acabo de comprarlos! ¡Eso fue un fracaso! No se preocupe, le daré todo Mis favoritos están por aquí Mis razones para amar la escuela Quiero que sepa que no estoy nada feliz Por favor, no llame a mi mamá ¡Siéntate! ¡Ay, odio este lugar! ¿Cebolla y crema agria? ¡Comencemos! ¿Puede creerlo? ¡Ay, muero de hambre! ¿Te cuento un secreto? Mi cabello esconde todo tipo de cosas ¿Quieres un poco? ¡Wow! ¡No esperaba eso! ¡Mmm! ¡Ah, no olvidas algo! ¡Ah, gracias! ¿Y para mí? ¡Hola, delicia! ¡Qué bueno que traje dos cucharas! ¡Me encanta! ¡Alto ahí! ¡Lleva esa comida a otra parte! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Denme esos! ¡Vamos! Muy bien, ya pueden pasar ¡Qué estricto! Apuesto a que las burristas pueden traer comida ¡Ya sé qué hacer! ¡Lista para alentar! ¡Dame una G! ¡Dame una O! ¡Dame una L! ¿Qué forman? ¡Wow! ¡Me estoy volviendo bueno en esto! ¡Hora de los refuerzos! ¡Este globo será enorme! ¡Mmm! ¡Todo en orden por aquí! ¡David! ¡Ni siquiera me escuchas! Lamento desconcentrarte ¡Pero no puedes comer chicle aquí! ¡Esta cosa está llena de azúcar! ¡Ahora, ponte a trabajar! ¡Qué bueno que tengo uno extra! ¡Pero me descubrirá! ¡A menos que lo esconda aquí! ¡No pierdo nada! Primero quita la goma de máscara Después vacía el dispensador de cinta ¡Entra aquí! Ahora puedes comer cuanto quieras Y nadie se dará cuenta ¡Pongámoslo a prueba! ¡Funciona de maravilla! ¡Pongámoslo a prueba!